De manera razonable fue calificado durante el año 2009 por la Ceremia de Salud después de un largo estudio como proyecto contaminante. Es muy importante aquí detenerse un segundo. Si este proyecto no es contaminante, no existen proyectos contaminantes en el planeta. Es decir, si este proyecto no es calificado contaminante y es un estándar, quiere decir que en Chile no hay proyectos contaminantes. Porque este proyecto o este tipo de actividad con la cementera, con las plantas de tratamiento celulosa, son las más contaminantes que hay a nivel mundial. Entonces, este fue calificado como contaminante y como correspondería haber votado este proyecto en febrero del año pasado, aquí se produjo la primera ilegalidad. El director nacional de la CONAMA, nosotros creemos que, dateado o en conversación con la empresa, como sabían que había en este informe negativo salud y otros más y que la Ceremia iba a votar en contra, suspendieron el proceso de evaluación de impacto ambiental de manera unilateral e ilegal. ¿Para qué? Justamente para que no fuera votado ahí, para postergarlo para el próximo gobierno, porque sabían que si se votaban estas condiciones iba a ser rechazado. La empresa solicita en tres oportunidades revisión de la resolución de la Ceremia. Las dos primeras son rechazadas, una por la Ceremia y la segunda por el Ministerio de Salud. Y lamentablemente tenemos que, de manera vergonzosa, el Ceremia que fue nombrado el 7 de julio, decide modificar unilateralmente esta resolución y calificarla como una contaminante. Esto fue tan vergonzoso que posteriormente le costó la renuncia al Ceremia. Este Ceremia, antes de asumir el cargo Ceremia, ya había dicho, sin hacer ningún estudio que iba a rechazar o que iba a modificar la resolución. Esto fue un verdadero contubernio. Esa decisión del Ceremia es la expresión de un brutal tráfico de influencia. El gobierno de Piñera, nosotros sostenemos, que está presionando por todas las vías, a través de situaciones que no son claras ni transparentes, para que este proyecto sea aprobado. Y pusieron a un Ceremia absolutamente influenciable, que sin hacer estudio, iba a sacar la castaña con la mano del gato y cambiar la resolución, cosa que hizo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Inmediatamente la Intendenta, una vez que tenía una resolución de salud que era ahora favorable, inmediatamente puso en tabla el proyecto para que se votara. Porque como ya habían sacado la traba a salud, dijo, bueno, ahora cambió la Corema, además, tiene otros componentes nombrados por este gobierno, ahora lo vamos a probar. Si no hubiera sido por la Corte de Apelaciones que suspendió el procedimiento, porque se presentó un recurso de protección, este proyecto estaría aprobado. Pero la Corte de Apelaciones, evidentemente, estableció justicia. Señaló que lo que todavía hemos dicho, que este proyecto había sido modificado ilegalmente y que Castilla era un proyecto contaminante. Fueron de Apelaciones a la Corte Suprema, que ratificó el hecho que es contaminante. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa hoy día? Nos preocupa hoy día dos cosas. Uno, nosotros combinamos a la Intendenta a hacer lo mismo que hizo la otra vez, a poner inmediatamente en tabla el proyecto para que se vote. Pero ahora sabemos que como tiene una calificación negativa, la Intendenta no lo va a poner en tabla. Aquí tenemos nuestras autoridades que están todas, como sastre, trabajando para que este proyecto sea aprobado. Verdadero sastre, haciendo traje a la media. Les aseguro que la Intendenta no va a poner en tabla el proyecto para que se vote. Les garantizo que se va a nombrar ahora el Ceremi, que no se había nombrado en tres meses. Ahora sí que lo van a nombrar rapidito para que este sastre médico vaya y modifique la resolución de calificación que establece que la empresa es negativa. Yo quiero plantear aquí al Presidente de la República, al Ministro del Interior, de quien depende la Intendenta, que dé las instrucciones para que esto se vote de acuerdo a la ley, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando el proceso, y no utilice ningún tipo de artimaña en términos legales para torcerle la mano a la voluntad, no solamente de la gente de Atacama, sino que torcerle la mano a la voluntad de la justicia. Nosotros vamos a estar atentos aquí a tomar todas las acciones legales que tenemos como diputados fiscalizadores, y nosotros estamos totalmente disponibles para presentar una acusación constitucional contra cualquier autoridad que no actúe de acuerdo a las normas y las leyes que nos rigen como Estado de Derecho. Así es que esto no es una amenaza, sino que es parte de la fiscalización que nosotros tenemos que hacer. Y aquí hay otro tema. Los ministros, nosotros ya lo hemos dicho, el Ministro de Energía dice que Hidro Aysén y Castilla tienen que hacerse. O sea, aquí, ¿cómo vamos a pretender una evaluación que esté exenta de influencia? Aquí hemos demostrado en esta conferencia de prensa todas las influencias habidas y por haber que han tenido estos proyectos. Así que nosotros vamos a estar atentos a esa materia y, como les digo, si es necesario, acusación constitucional contra los ministros, contra los intendentes, contra los servidores públicos, que sea necesario ejercer la acción. Gracias. 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 Gracias.